La amistad, todo eso. ¿Qué porcentaje le das vos a este...? Todo. Para mí fue... Todo, todo, todo. La primera vez que utilizamos eso como selección. La amistad, todos los que somos campeones del mundo en la Argentina, que no hay en todo el mundo, los abrazos, sinceros, cuando entran y cuando salen un jugador. Todo eso para mí fue lo que hizo la diferencia y lo hacen ustedes. No sé si es Leo que es el estandarte, pero me parece que lo humano influyó muchísimo. No sé cuánto lo viste vos. Mirá, en una relación, en una relación, es ir y vuelta. No es que el cuerpo técnico da y el jugador... No, no, es ir y vuelta. A ellos también tienen que percibir lo que le están dando y te tienen que devolver. Entonces, es una relación de dos. Entonces, eso fluye realmente. Porque nos gusta cómo nos tratan, porque nos gusta cómo hablamos, cómo entregamos, cómo lo que hacemos, que hablamos siempre, somos honestos, vamos con la verdad, nunca escondemos nada. Entonces, nada, ellos eso lo perciben y lo ven y pasa lo mismo de ellos para con nosotros. Es así. No hay secreto. No hay secreto. Yo siempre digo lo mismo, sobre todo en fútbol. Yo estoy convencido de que los grupos humanos, cuando están fuertes, fortalecidos y bien afianzados, te depositan en lugares inesperados. Por más que no tengan 10 jugadores de top, ¿sí? Pero en el fútbol pasa. ¿Cuántos equipos han salido campeones? Que han sido mucho menos que otros. Pero bueno, están todos... Esto es un objetivo, compenetrados, hermanados. Bueno, esto pasa acá también. Pasa acá. Y yo soy de esa, a ver, de esa metodología de enseñanza. Yo creo que al jugador, con la forma de ser mío, yo creo, de cómo soy, de bondadoso, de darme, de brindarme, creo que le puedo sacar más al jugador que si, vení, vamos, el vídeo, vamos a entrenar, vamos a correr acá, vamos a tener que hacer esto, tener que hacer lo otro. Pero me parece que a mí ese mandato vertical no me gusta tanto. Me gusta más entrarle por otro lado, que es el lado del compromiso, de lo bien que te va a hacer, de poder brindarle un montón de cosas. Creo que al jugador, yo, en ese aspecto le saco mucho más.